Ya me quité el yeso, donde me prendieron pero ya fue historia eso Yo no soy la muerte pero me tatué mis huesos, quieren matarme muchos me desean eso No quedaba de otra yo mismo me di por muerto, aparte atrás traigo a la muerte en los asientos Varios con 50 y esos van cortando el viento, marcado atrás dice la tropa del infierno La tropa del infierno Último modelo en la que quemo llanta, ábrete como mi apa equipada con las flacas Toda la maña me acompaña hasta la flaca y es que nos cuidamos de esta trampa de oro y plata Las negras mate con las tatanas en blanca 0 0 0 6 6 6 6 6 la marca Como pueden ser de sangre hasta desértica la mancha, pinche caravanón de 7 cuadras no le basta Cuidando al viejo hasta en el huevo esta la marca, exclusiva es mi frontera y ta cabrón que la comparta Como adencia la verga de oquis, nunca mata, carga la brillantina con la celeb en las cachas La luz en led te dejo la vista opaca, tumba burros que digo tumba burros, tumba vacas En los eventos sus emociones destacan de sus ojos salen chispas cuando los cierros tracatan Ponte bien, ponte verga que te empaca, trae un pinche catrín de diablo en una tabla Ser el mismo ángel caído ni mi carácter me aguanta, fuma buena planta si no me equivoco también le habla La corta que me dio seguido la uso, se me mete el diablo, dicen que los asusto Al mando dejo la escuela que hoy va tuto, por eso es que tus putos dicen que yo ven chamuco Sobreviviente y con medalla regresé, lo que vi no quieres ver allá en la diestra como que volvían a ser Barretero por eso los barreté, pregúntale a las pintas que iban rumbo al sur allá en la pinche mex Y 9-4 yo fui el que los peloteé, reportan detonaciones era yo, les cachoteamos hora de él Nos topamos porque no los embosqué, se abrieron en berguiza porque saben que los vamos a prender Comandante Mowgli, el Comandante Pollo, blindadas, caras, laminadas, malas, ellos en las monstruos Opacas si somos nosotros, el Comandante Choco ahí viene de los que le traigo borrado Traigo borrado de cuadritos pero siempre me la quito, solo pa ponerme el casco si me topo a los guachitos Voy tomándome unas cocas y chingándome unos fritos, hasta con salsa pesco el rifle y pongo modo rafaguito Me llevo el barre, barre, y el Moscon sale a buscarme Ahorita que los vergasos están con madre, eh, cualquier día puede tocarme, eh Y me vale verga como quieras algo, ni Franco nunca nunca me desarmo Y mis gabachas y un churrón de Hydro, y defiendo al mando que me tira un paro Si me topo yo voy a responder, si me enche a muco pues yo andaba al lado de él Buscamos pleito pero también, en mi deportivo pa que se me olvide cuando andaba a pie De tracaloso va el chisteao, en las mates en Belica esta es mi traca El que viene y si no estoy en la ciudad chisqui se encarga Lo que sale, el que salió del juego aquí se encarga Yo me quise el riesgo, donde me prendieron pero ya fue historia eso Yo no soy la muerte pero me tatué mis huesos Quieren matarme muchos me desean eso, no quedaba de otra yo mismo me di por muerto Aparte atrás traigo a la muerte en los asientos Varios con cincuenta y esos van cortando el viento Marcado atrás dice la tropa del infierno La tropa del infierno Y ahí quedo, oye, pa'l bando Chiripuato Ya sabes, oye, es el comando contigo Ya sabes, oye, venga, 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 venga El record El macabélico y un saludo de parte de él Para el Alejandro, pa' su primo el chino Pa'l Takis, pa'l Tanque, pa'l Dani, pa'l Güero Q, pa'l Mota Para todos los que se fueron tirando vergazos Pa'l Kevin, mejor conocido como el Popeye Para el Babas, pa'l Taka Taka, pa'l Ferry la tanga Que descansen en paz Pura lume Pura lume Oye, oye Pa' todas las racitas Pa'l señor de la lumbre Con todo respeto Pa'l señor como atante huevo La versión 2 Pa' todas las racitas Maldita y bendito Pero nomás los que andan pa'nmigo Mirando bergazo Ya sabes, ya sabes El macabélico, el macabélico El macabélico, el macabélico El macabélico, el macabélico Lecobo La versión 3 Roche